Buscan su destino, su lugar en el mundo, un mundo sin ataduras. ¡Siempre la tratas así! Mary Peggy, Betty Judy, un día de mi amor. Me dijo que te quiere mucho. Puede matarme si quiere. ¡Nico, no! ¡Nico, no! ¡Callad, impotente! Escuchame, viejo, yo no creo en el San Martín. Los actores no somos reciclables. Yo no sé si ponerme esto. Fidel, no me digas que... Sí. Señores actores, la gira está confirmada. Sopla viento azul. Está por limpiar. ¡Nico, no! ¡Nico, no! ¡Nico, no! ¡Nico, no! ¡Nico, no! ¡Nico, no!